¡Suscríbete al canal! Como os sigo diciendo, hoy os traigo el unboxing de lo que sería Deep Knot, la edición integral. Entonces, tengo que decir que me encanta, es una pasada. Y antes de abrirlo, quiero que os fijéis en el lateral que sale río, ¡qué pasada! Y las letras como brillan, tienen brilli brilli, súper chulo. Aquí se recoge todo lo que sería Deep Knot, desde el primer tomo hasta el último. Todos están aquí dentro y aquí está la ilustración. Bueno, la ilustración, esto de aquí, se llama la ilustración, se puede llamar un poco la ilustración. Este de aquí que vemos en el live es una pasada. Aquí también vemos cómo hay la continuación que sigue. Eso sería el cofre. Y justo aquí debajo está lo que sería todo, todo, Deep Knot. Entonces, sé que este tomo cuesta aproximadamente unos 47 o 48 euros. A mí me lo regalaron y flipé porque también me lo quería coger. Muchas de las personas que lo se querían coger tenían miedo de si a lo mejor al abrirlo se rompería o algo. Y os voy a demostrarlo. No os voy a hacer... Os voy a hacer así para que no podáis ver ningún tipo de spoiler. Veis que lo puedo leer tranquilamente y no hay problema. No se rompe, no pasa nada. Entonces, tengo que deciros que, por ejemplo, para que lo vais de dentro. La primera página es así. Súper chula. Esto es más de la persona que le encante Deep Knot. Veis, aquí tenéis esto. Incluso os ponen los capítulos. Bueno, los capítulos... Sí, los capítulos. Y además de esto, hay un capítulo... O sea, hay todo Deep Knot. Pero además de eso, hay un capítulo especial conmemorativo de la película L Change the World. Que es una pasada de película y me encantó. Y si aún no lo habéis visto, ir a verla porque es una pasada. El tipo de folio con el cual ha trabajado Norma es como una especie... No es como un folio normal de manga, sino que parece un folio muy fino. Es muy finito. Pero es que flipad. Todo esto es el tomo. O sea, todo esto son todos los tomos. Sí que es verdad que aquí lo podéis ver. Aquí no, pero si no os hago un polio, por la persona que no lo ha visto. Si cogeis este de aquí, sí que se ve más diferenciado de lo que sería un manga normal. Ya de aquí se ve. O yo lo veo un poco más pequeñito. Pero es que también tened en cuenta que tampoco lo podéis hacer muy grande. Porque si no, luego sería difícil llevar. Esto tampoco es fácil de llevar. Pero yo creo que él se lo ha mandado bastante bien. Y es una pasada. Huele bien, huele bien. No huele mal, para nada. Las ilustraciones son una pasada. No hay ninguna en color. Esto sí que es verdad que no hay ninguna en color. Como ya sabéis, me hice ya con todo Deep Knot de lo que sería la Black Edition. Ahora me lo quiero leer todo de lo que sería de la Black Edition. Del tomo 1 hasta el final. Y luego, leedme este pedazo de tocho de Deep Knot. La verdad, se lo han currado muchísimo desde Norma. Aún lo podéis conseguir, si lo queréis, lo que sea. Y tengo que decir que no me lo esperaba para nada. Que sacaran todo lo que sería Deep Knot en uno. Y cuando lo vi en un filado, flipé. Flipé bastante. Ya desde diciembre tenía ganas de tener este pedazo de edición integral. Y cuando vi que me lo regalaron, flipé aún más. Entonces, lo que os quiero comentar es que, por ejemplo, yo... A ver, ya sabéis que... Voy a guardarlo. Para guardarlo es un poco chungo. Porque tengo miedo que se plieguen las páginas o algo. Y lo más chulo, que no os he dicho aún, es que al cogerlo y ponerlo en este cofre, que han hecho expresamente para Deep Knot, este tomo edición integral, es que no se os puede ensuciar. Porque como es el que dice, está todo bien protegido. Y no sé si me va a caber en una funda. Yo creo que no. Yo creo que ya está sumamente protegido. Porque esto creo que ni en las ediciones Kanzenban creo que va a caber. Y si no se va a romper la bolsa. O sea, que creo que lo voy a dejar así. Pesa bastante. No es como un tomo normal. Y ahora lo que os quiero decir es que, por ejemplo, yo me he cogido... Bueno, no me he cogido. Me lo han regalado. Es que es como la costumbre de que siempre me cojo mangas. Se me hace raro que alguien me regale un manga. Pero bueno, como os estoy diciendo, tener este manga para mí no es que lo quisiera tener para tenerlo. sino que es muy diferente porque los que coleccionamos manga cuando sale lo que sería una edición de un manga que nos guste, que empiecen que está cayendo. Por ejemplo, si te gusta lo que sería Bleach y te encanta y te fascina, ahora creo que Planeta ha sacado la edición Maximum, que es la edición Kanzenman de Bleach. Entonces una persona que le guste mucho Bleach, pues a lo mejor se coge esta edición. A mí me pasa lo mismo con Deep Knot. Yo de Deep Knot sí que es verdad que no tengo los tomos esos sueltos, sino que ya empecé a comprar a partir de Black Edition. No es por Finolis ni por nada, sino porque cuando yo descubrí lo que sería Deep Knot, ya habían sacado o estaban sacando lo que sería la edición Black Edition. Y cuando la vi dije, mejor que moja esta que no las demás, porque esta se ve mucho más chula y me encanta tenerla y me encantaría. Y al final la tuve. ¿Por qué tenía ganas, como os digo, de tener esta de la edición integral? Porque Deep Knot es una obra que me encanta y por puro coleccionismo yo quiero tener todo lo que salga de Deep Knot. A ver, sé que suena muy raro, ¿no? Porque dices, pero si ya tienes todos los tomos de Deep Knot de la edición Black Edition, que ya es bonita y tal, ¿por qué tenías ganas de tener esta edición integral? Puramente por coleccionismo, puramente para tenerlo, puramente para disfrutarlo una y otra vez. Porque, a ver, esto de aquí, mucha gente se lo ha comprado porque realmente le encanta Deep Knot. Porque, ya os digo, el precio es bastante elevado, pero es que todo lo que sean las páginas que conlleva y todos los tomos que han tenido de coger y ponerlos aquí dentro es un trabajo bastante chungo. Tampoco lo podrían poner muy barato, pero yo os digo que si os gusta Deep Knot, os recomiendo 100% tener esta edición si os gusta adquirir cosas de Deep Knot. Por ejemplo, yo, lo que me falta creo que de Deep Knot, que no sea el manga, porque ya lo tengo finalizado, sería, por ejemplo, la novela de Elle Change the World, porque la otra novela que hay de Deep Knot, de El caso bebé de Los Ángeles, sí que la tengo. Creo que solo me falta esta novela de Elle Change the World y la guía de personajes que sacaron. Creo que son las dos cosas últimas que me faltan. No sé si van a sacar más cosas de Deep Knot, pero si sacan otras cosas de Deep Knot, yo la voy a coger y la voy a comprar o no sé si me la van a arreglar, no lo sé, pero sé que la querré tener en mis manos. Si, por ejemplo, no sabes muy bien de qué trata Deep Knot o bien no sabes por dónde baja, también te voy a dejar aquí debajo lo que sería una reseña que hice de Deep Knot, tranquilos, porque no hay ningún tipo de spoiler. Entonces, solo deciros que si os gusta Deep Knot, aún podéis cogerla, porque es raro, pero el otro día entré en lo que sería el Roman Comics y no vi que estuviera botada ni nada, pero supongo que todas las tiendas de anime, de manga, aún la van a tener, pero ya os digo que yo, cuando me vino, cuando me lo regalaron, estaba totalmente envuelta en plástico, que flipé. Entonces, si también sois como yo, que os encanta Deep Knot y queréis dar vuestra opinión de lo que os parece esta edición integral de la obra de Takeshi Obata y Rechogumi Ogba, lo podéis dejar justo aquí abajo en los comentarios, pero por favor, no hagáis ningún tipo de spoiler, ya que no me gustaría que una persona que no se haya podido leer el manga o ver el anime se auto-spoilee con los comentarios. Entonces, espero que os haya gustado mucho el vídeo, Pemper, si me está cayendo, si es así, dale un buen like. Si aún no estás suscrito en el canal, te invito a que te suscribas y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Chao, chao.